La consejería jurídica del gobierno de Oaxaca informó que luego de que se logró recuperar pues gran parte de las obras que estaban bajo el resguardo del MACO, el Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca, pues muchas de ellas fueron halladas, muy dañadas algunas, hasta perforadas por ratones. Las obras que se encontraron durante el cateo a la bodega del Museo de Arte Contemporáneo de Oaxaca estaban en total abandono, ya que existen creaciones carcomidas por roadores y nidos de cucarachas. Además de que no se contaba con luz eléctrica, lo que representaba una situación lastimosa para la cultura y el arte del pueblo de Oaxaca. Lo anterior lo señaló el titular de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado, Giovanni Vázquez Sagrero, al señalar que las obras, realizadas por diversos artistas, se encuentran en condiciones lamentables, al igual que el inmueble. Asimismo, dijo que peritos expertos realizarán el análisis correspondiente, para saber si se pueden restaurar. Explicó que se recuperaron casi 500 obras, pero que de acuerdo con el inventario son 570, por lo que falta un importante número de piezas que debe informarse dónde se encuentran. Detalló que derivado del conflicto laboral, personal de la Consejería Jurídica y Asistencia Legal del Gobierno del Estado estuvo localizando por varios meses al representante legal de la Asociación Civil, Amigos del Maco, Rubén Leiva, sin poder ubicarlo. No obstante, solicitó a la Administración Estatal, mediante oficio firmado por él, 5 millones de pesos, por lo que se le indicó que tenía que comprobar y transparentar 4 millones de pesos que había recibido el año pasado. Ante esta solicitud, evadió realizar la aclaración correspondiente. Reportó para las Noticias NMás, Cristóbal Ovato. Noticias NMás, Cristóbal Ovato.